Monster home run by Alex Rodriguez As the Yankees go back to back ¿Qué te ha tocado a ti hacer en esta nueva vida tuya? En esta vida tuya ¿Qué tiene que hacer Juan Domínguez día a día Para poder conseguir quizás el desayuno? A Dios pedí lo mismo que tú dices Ponerme a su oficio Y recoger botellas, cartones Y a los sofacones, y a los sofacones Meter las manos acá, y vayan así